Muy buenas noches, estamos en el stand de Paseña inaugurando la primera noche de la nueva versión ferial en Escobrú 2023. Coméntenos por favor, cuál es la experiencia que Paseña tiene preparada para los consumidores en esta versión. Claro que sí, un gusto tener a nuestros amigos de última hora visitándonos aquí en nuestro stand Patio Shop Paseña, donde podrán disfrutar de la mejor cerveza del país, con música en vivo y la presencia de los mejores churrasqueros del país e invitados internacionales. Muy bien, ¿desde qué horario podrán venir los consumidores, los visitantes? ¿Hasta qué hora podrán quedarse? ¿Cuál va a ser la dinámica para estos 10 días de feria? Claro que sí, los esperamos a partir de las 18.30 horas todos los días de la feria hasta las 12.30 para que vengan a disfrutar de una cerveza de calidad acompañada de la mejor carne del país. El día de hoy tenemos como invitados especiales a nuestros amigos traídos desde Argentina, locos por el asado, con una presentación churrasquera única y nunca antes vista del país. Y van a poder seguir de cerca, de repente los visitantes, la preparación de cada uno de los chefs invitados. Claro que sí, como podrá verlo, la preparación que tenemos es totalmente abierta para que puedan venir, saludar a nuestros invitados y claro que sí, degustar los grandes especiales churrasqueros que tienen para nosotros. Muchas gracias.